¿De dónde saca el tiempo? Dice la gente Otra pregunta buena El tiempo se hace No lo tenemos en el bolsillo el tiempo Entonces La última vez que me lo preguntaron Te cuento porque es gracioso En Málaga Un locutor de Málaga en una entrevista Entonces le dije ¿De dónde saca el tiempo? Digo, mire, yo se lo voy a explicar bien ¿Usted tiene amantes? No, usted tiene tiempo para tener amantes Me dice, no, usted lo que no tiene es amantes Porque si tuviera un amante Tendría tiempo para tener un amante ¿Saben cómo entendía? Si me pongo a escribir es el tiempo de la escritura Se fabrica el tiempo Después tengo un poco de vicio Yo veo que la gente Los días de semana Los días de los fines de semana Los días de fiesta Hace cosas raras Perdón Cuando para mí Un fin de semana es para Para la escritura Para la pintura Mamma mía Para la pintura es el de ruso De tres o cuatro cuadros Y para la escritura Dos días enteros Pues es un libro Pues es un libro Canto a nosotros mismos También somos América Yo lo escribí en un fin de semana Entre los dos Viernes, sábado y domingo No irse al parque atrás Pero no me valía en la piscina que había Bueno, pero también algo Tantas veces me valía en la piscina También hay tiempo para piscina También hay tiempo Sí, claro Si uno se deja hacer Sale mejor Que si uno quiere Hacerse Si uno se deja hacer Por la poesía Por los pensamientos Te levantas a la mañana Y no tenés ningún pensamiento Un día sos un genio Al otro día sos Tarzán Y al tercer día sos la monochita ¿Entendés? Si tenés pensamiento Dentro de la mañana Si tenés una teoría Si tenés una ideología Te guía a eso Te pongo en el armario Y hace lo que quieres